¿Qué es la elección de los Estados Unidos? La elección de los Estados Unidos ha estado bastante reñida y de hecho, según las encuestas, también se encuentran estos candidatos muy cerca. Donald Trump le supera a Hillary Clinton por unos pocos puntos. Sin embargo, este tema lo vamos a revisar con el analista político Hernán Molina desde Los Ángeles. Buenos días, Hernán. Muchas gracias. Gracias a usted, Hernán. Y es que queremos consultarle que a pocos días de celebrarse estas elecciones presidenciales, el FBI reabre una investigación de unos correos electrónicos, presuntamente donde está vinculada la candidata demócrata Hillary Clinton. Lo que sin duda alguna la pone en aprieto a estos pocos días. La pregunta es, ¿por qué justo ahora reabrir esta investigación donde se le relaciona? Bueno, dos cosas. Primero, la investigación no es que se ha reabierto, sino que se ha encontrado información adicional. Entonces, como toda investigación que nunca se cierra permanentemente, están viendo qué clase de información, qué es lo que esta información significa. En este momento están analizando los e-mails encontrados en una computadora que pertenece a Uma Avedin, que es una de las ayudantes más cercanas a Hillary Clinton. Pero en realidad esa computadora ha sido compartida con Anthony Wiener, que era un ex-congresista que hoy día está separado de Uma Avedin. Y este ex-congresista tuvo escándalos sexuales y esta es una causa por la cual este hombre está siendo investigado porque se estaba mandando textos con imágenes sexuales a una menor de edad. A causa de esas investigaciones que se dan cuenta que hay e-mails que pertenecen a Uma Avedin, que ella no sabe realmente por qué son, y quieren verificar si realmente la información que ha pasado a través de sus e-mails son informaciones clasificadas, que sería una violación de la ley. Eso está relacionado también al uso de un servidor privado por parte de Hillary Clinton. Pero en respuesta a tu pregunta inicial también de cómo la puede llegar a afectar, las encuestas muestran que ha tenido un muy poco efecto en el hecho de que las encuestas ya venían muy parejas y que lo único que ha realmente hecho fue incentivar a la base republicana para que salga a votar aún más por Donald Trump. Pero la gente que está ya motivada para votar por Hillary Clinton lo va a seguir haciendo y de hecho las encuestas muestran que en el voto temprano la mayoría de los votos está yendo para Hillary Clinton. Así es. Ahora, ¿existe un peligro para la campaña de Hillary Clinton en esta situación? Bueno, eso realmente, como dije antes, las encuestas no muestran realmente que haya un vuelco masivo de votos hacia Donald Trump por causa de esta causa. Porque ya realmente más se habla y más se dan cuenta la gente de que esto parece que no es tanto, sino que se habló de algo a las apuradas que causó un gran shock. Esto fue el viernes, obviamente. Viernes pasado, el viernes 27 de octubre. Pero más se habla y más uno empieza a entender que realmente parecería que no es una gran causa. Pero, de vuelta, las encuestas ya venían muy parejas. Cuando uno analiza realmente cómo se están posicionando los estados y cuántos electores puede llegar a ganar Hillary Clinton, son que Hillary Clinton es claramente la ganadora el 8 de noviembre. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se elige el presidente en forma directa, o sea, a través del voto popular. El voto popular hace que cada candidato ganen estados. Y la sumatoria de los electores asignados a cada estado, pues determina un número. Y ese número es el número de electores de todo el país que cada candidato tiene y con eso se decide quién es el presidente. Ese número que yo te decía antes, son 270 electores que necesita Hillary Clinton o Donald Trump para llegar a ser presidentes. La matemática de hoy, en base a las encuestas de cada estado, como están en cada estado tirando para Hillary Clinton o Donald Trump, muestran que Hillary Clinton tiene casi la mayoría de los 270 electores que necesita para ser considerada la ganadora de las elecciones. Sin embargo, a pesar de que Hillary Clinton, como usted lo dice, tiene casi la mayoría de los votos que necesita, también no es menos cierto que en estos últimos días Donald Trump ha cortado la ventaja con su rival. ¿Puede él, ante este panorama, tal vez estar un poquito más tranquilo, más holgado de aquí al 8 de noviembre? Sí y no, porque, como dije antes, la intención de voto es una cosa. Las encuestas dan números nacionales, pero en los estados que Hillary Clinton necesita para ganar la elección, ella está adelante. Y si ella lo gana, aunque sea por un punto, puede llegar a ganar fácilmente la elección. ¿Por qué? Porque llega la cantidad de electores, que son los 170 electores del colegio electoral, para salir adelante y llegar a ser la presidenta. Hubo un caso muy particular en el año 2000, donde Al Gore ganó el voto popular, sacó más votos que George W. Bush, y así todo, George W. Bush salió presidente. ¿Por qué? Porque a último momento el estado de la Florida y los 29 electores de la Florida fueron asignados a George Bush, y con eso se consagró presidente. O sea que no es solo las encuestas que muestran la elección de voto a nivel nacional, que son generalmente 1.300, 1.500 votantes que son consultados. También hay que mirar las elecciones de cada estado y dónde están cada estado. ¿Están tirando hacia la izquierda? ¿Están en el centro? ¿Están a la derecha? ¿O están muy empatados? Eso es realmente el análisis profundo que hay que hacer para determinar qué candidato tiene más chance de ganar. Hoy día Hillary Clinton es la que más chance tiene de ganar la presidencia. Sin embargo, pues todavía no se han celebrado las elecciones y con esta última pregunta vamos a cerrar la entrevista. ¿Qué les resta hacer a ambos candidatos en esta recta final? O Hillary Clinton lo que tiene que seguir haciendo es demandando una explicación exhaustiva y una investigación exhaustiva por parte del FBI, que es lo que está pasando ahora. Se están analizando estos 650.000 correos que se encontraron en esta computadora de Huma Abedding y Anthony Wiener y tratar de despegarse lo más posible y seguir motivando el voto, el voto hispano, el voto de las minorías, el voto de las mujeres. Es la parte fundamental que ella necesita para poder ganar. Y Donald Trump tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, que es hablándole a la gente de por qué él es un mejor candidato, por qué él es la mejor opción, según él obviamente, y por qué Hillary Clinton no lo es. Entonces lo vamos a seguir viendo los últimos siete días va a ser a movilizar a las bases para que salgan a votar y también para que todos, absolutamente todos, escuchen las verdades y las mentiras de lo que se dicen de unos y de otros. Entonces no falta nada y faltan menos de siete días para que sepamos realmente la verdad. Y nosotros por supuesto estaremos atentos de la celebración de estos comicios el próximo 8 de noviembre. Con esto despedimos la entrevista y por supuesto agradecemos a Hernán Molina en la lista político internacional. Gracias Hernán, buenos días para usted. Gracias a ti. Bueno, con esta información hacemos pausa. La última de este programa ya venimos con más.